Vamos a determinar la solución de este ejercicio, que es un ejercicio de, en este caso, un polinomio de una ecuación de segundo lado. Vamos a leerla. x2 menos, está en función de una variable m, me dicen que esa m pertenece a los números reales, y tengo aquí x2 menos, el coeficiente de la x sería m más 6, más 41 menos m2, debe ser igual a 0. O sea, esa expresión, esa ecuación, va a ser igual a 0. ¿Qué debemos buscar entonces? Buscar los valores de esta variable m, para que esa ecuación tenga una sola solución. Recuerden que cuando la ecuación es cuadrática, la ecuación puede tener como máximo dos soluciones. Puede tener una solución, e inclusive no tener soluciones en el campo o en el conjunto de los números reales, para aquellos que han dado hasta los números reales. Entonces, como es cuadrática, puede tener dos soluciones, una o ninguna. Entonces, ¿qué queremos buscar? Los valores de esta variable m, para que esa ecuación no tenga dos soluciones, tenga una sola. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a recordar que en las ecuaciones cuadráticas, la forma de resolverla, hay varias formas de factorizaciones, que son los x2 más px más q, los ax2 más bx más c, etc. Diferencia de cuadrado, etc. Cuando son, en este caso, expresiones que contienen cuadrado. Pero, hay una fórmula, que es la fórmula general de la ecuación de segundo grado, esté completa o no esté completa la ecuación. Y recordamos lo siguiente. Las soluciones de una ecuación están en dependencia de los coeficientes de la variable x. En el x2 más px más q, o en el ax2 más bx más c. Vamos a escribir cuál es la fórmula que conocemos para ustedes. La fórmula dice que en una ecuación cuadrática, las soluciones van a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Donde a, el coeficiente de la variable, en este caso x, en este caso la a, en este caso va a ser igual a 1, porque es el coeficiente de la variable x2. La b va a ser igual al coeficiente de la variable x, que sería en este caso m más 6. Y c es el término que no tiene variable, que es el término independiente, que sería toda esta expresión, que es 41 menos m cuadrado. A, coeficiente de x2, la b, el coeficiente de la variable x, y c, la expresión o el término que no contiene la variable. Esos son los parámetros a, b y c. Si estos valores, o estos parámetros, los sustituyen en esta expresión completa, estaría buscando las soluciones de esa ecuación con respecto a la variable m, que en este caso pertenece a lo real. Pero queremos no buscar las soluciones, sino que queremos que tengan una solución nada más. Entonces vamos a recordar lo siguiente. En esta fórmula general, hay una raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada me va a generar dos valores, uno positivo y uno negativo. Las soluciones serían, menos b más la raíz sobre 2a, y la otra sería, menos b menos la raíz de b2 menos 4ac sobre 2a. Una positiva y una negativa. Serían las dos soluciones, en el caso que exista. ¿Cuándo no existen soluciones? Bueno, no existen soluciones reales cuando el discriminante, que es la parte que está dentro de la raíz, sea negativa. Recuerden que una raíz cuadrada, lo que está dentro, llamada, en este caso, radicando, no debe ser negativo. En ese caso, la ecuación no tiene solución. Y para que la ecuación tenga una sola solución, que es lo que quiero, me hace falta que toda esta expresión que es radicando me dé 0. Si esa expresión me da 0, la raíz es 0. Y solamente me quedaría como solución el valor, en este caso, x igual a menos b sobre 2a. Esta sería la solución única con respecto a a y a b para que esta ecuación tenga una sola solución, ya que en este caso, el radicando debe ser igual a 0. O sea, para que tenga una sola solución, debe cumplirse. Que en este caso, lo que llamamos discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, que es b2 menos 4a por c, c igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación tiene una sola solución. Si el discriminante es mayor que 0, o sea, toda esta expresión da mayor que 0, habrían dos soluciones, menos b más y menos b menos. Y si el discriminante da negativo, todo esto da negativo, la raíz negativa no existe en los reales, y por lo tanto, no habría solución. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí. Para que esta ecuación tenga una sola solución, debe cumplirse que el discriminante sea igual a 0. Para que tenga solamente una solución que sería menos b sobre 2a. O sea, partimos aquí entonces, de que el discriminante debe ser igual a 0. O sea, debe ser igual a b2 menos 4ac. Y ese discriminante, repito, para que tenga una solución, debe ser igual a 0. Pero sabemos los parámetros de a, b y c. ¿Quiénes son? a vale 1, b vale m más 6, y c vale 41 menos m2. Vamos a tomar en ese discriminante y sustituir la a, la b y la c. Comenzamos. b2 sería b es m más 6, sería m más 6, que es la b, elevado al cuadro. b2 menos 4, por la a, que vale 1, por la c, que es 41, menos m al cuadrado. Y esta expresión debe ser igual a 0, en b2 menos 4ac. Vamos a ser reales en este caso, m más c al cuadrado. O sea, todo está en función de m, que es lo que yo quiero, buscar el valor de la m. Esto es un binomio al cuadrado. Se acuerden que es el cuadrado al primero, más el duplo del primero al segundo, más el cuadrado al segundo. Sería m al cuadrado, es el cuadrado del primero, m2, más el duplo del primero por el segundo, me daría 12m, porque sería m por 6, 6m por el duplo 12m, más el cuadrado del segundo, y el cuadrado de 6, sería 36. Aquí menos 4 por 1 sería 4, 4 por 41 me daría menos 164. Y menos por menos me daría más, y 4 por m2 me daría 4m al cuadrado, igual a 0. Y ahora, a la vez que se tiene esa expresión, vamos entonces a reducir. Aquí tengo m2, y aquí tengo m2, puedo sumarlo, un m2 más 4m2, me daría 5m al cuadrado, más 12m, y estos valores los puedo reducir, que son términos independientes que no tienen variable m. 36 y 164, signos diferentes se restan, y al restarlos, esa expresión daría 128. ¿Con qué signo? Con el signo de mayor, que es el 164, y esto me quedaría igual a 0. Entonces, hemos colocado la ecuación del segundo grado en función de la variable m, que es el valor o los valores que queremos buscar para que esta ecuación tenga una única solución. Como me queda una ecuación cuadrática, vamos a aplicar la fórmula. Pero en este caso, en vez de con variable m, x con variable m. O sea, nos quedaría por aquí entonces, m sería igual. Y vamos a recordar ahora aquí, lo mismo que hicimos al principio. ¿Quién es la a, quién es la b, y quién es la c? En este caso, recuerden que comienza la fórmula menos b. b es 12. Sería entonces, menos b, menos 12. Más o menos, la raíz cuadrada, ¿de quién? De b, que es 12, al cuadrado, menos 4, por la a, que sería 5, por la c, que es el de independiente, que es el término que es menos 128. Sería menos b, más o menos, raíz cuadrada de b, 2, menos 4, 6, sobre 2 por a. Y a vale 5. Lo que he hecho es sustituir la a, la b, y la c. A vale 5, b vale 12, y c vale menos 128. Y comenzamos a hacer los cálculos para la variable m. Mucho cuidado en los signos, un signo error, y la respuesta saldera. Nos quedaría por aquí. Menos 12, más o menos, raíz cuadrada, 2 al cuadrado, es 12 por 12, que sería 144. Aquí tengo, menos por menos, me daría más. Y cuando usted multiplique 4 por 5, haría 20. Y 20 por 128, esto daría 2560. Eso multiplicar 4 por 5, que es 20. 20 por 128, me daría 2560. Y debajo, 5 por 2, me daría 10. Vamos a continuar, de la la pizarra. Aquí podemos hacer lo siguiente. M, sería igual a menos 12, más o menos, raíz cuadrada. Y cuando sumemos 144, más 2560, esto va a darme 2704. M, dividido por 10. Continuamos. M, sería igual a menos 12, más o menos, dividido por 10, más o menos, el valor de la raíz de 2704. En este caso, esa raíz es exacta. La raíz de 2704 es 52, ya que 52 por 52 daría esa cantidad. Entonces, sería más o menos 52. Y como nos quedan dos soluciones, una con más y una con menos, vamos a separarlas. Primeramente, existiría un M1, una solución por M1, que sería menos 12, más 52 sobre 10. O sea, la positiva y una negativa, que sería un M2, igual a menos 12, este con más, este con menos, sobre 10. Vamos a hacer los cálculos. Nos quedaría M1, una solución, sería igual, aquí se resta, esto daría 40 sobre 10. Se puede dividir, esto es exacto, y esto daría 4. Quiere decir, un valor para que esa ecuación tenga una única solución, sería el valor 4. Y la otra solución, en este caso, va a ser igual. Como son iguales, se suma, esto daría 64 sobre 10. Y como son 5 negativos los dos, sería negativo. Y me daría M2, igual a menos, simplificando a mitad, 32 sobre 5. Hemos calculado que esa ecuación tiene solución única en dos posibilidades. Si M vale 4, esa ecuación tiene una sola solución. Y si M vale menos 32 sobre 5, esa ecuación tiene también una sola solución. Vamos a hacerla con una de ellas y dejarla para ustedes que hagan con la siguiente. Si M vale 4, vamos a hacerla ahí, nos quedaría X al cuadrado, M es 4, 4 más 6, me daría 10, me daría menos 10X. Aquí pondríamos 4 igual, 4 al cuadrado es 16, 41 menos 16, me daría más 25, igual a 0. Es decir, si M vale 4, esta es la ecuación. Si M vale este valor, este valor menos 32 quinto, daría otra ecuación, que es la que quiero que ustedes haga. Para 4 es esta ecuación, pero esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Y se puede escribir como X menos 5 al cuadrado, ya que sería el cuadrado del primero menos el duplo, primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si X menos 5 al cuadrado es igual a 0, entonces X menos 5 tiene que ser igual a 0 y X es igual a 5. Quiere decir, esta ecuación tiene solución 5 para cuando M vale 4. O sea, 100 vale 4, tiene una sola solución porque da un trinomio cuadrado perfecto y daría solución 5. Les dejo para ustedes esta, y cuando la hagan, X le va a dar una sola solución y le va a dar menos un quinto, que sería la otra solución para este valor. Para este valor, una solución, y para este valor, una sola solución, que sería menos un quinto. Espero les haya gustado el ejercicio, les sirva siempre, como digo, para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.